¿Qué es Rusia? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo le va a tolerar el mundo a este salvaje de Putin, a este nuevo Hitler que siga haciendo lo que le da la gana con Ucrania y especialmente con las ciudades, con la gente normal, con la gente civil, con los niños, con los ancianos? ¿Hasta cuándo tanta crueldad? Bueno, viene el Super Bowl que es el espectáculo más recordado en el mundo y más reconocido en el mundo fuera del campeonato mundial de fútbol. Viene y Tom Brady, que es el gran genio del Super Bowl, dice que se retira definitivamente. Perú sigue en crisis. Crisis en el Perú. Ataques en todas partes. Y el Congreso no da su brazo a torcer y no anticipa elecciones. Crisis en Perú. Ataque con drones a una planta militar iraní. Reunión Biden-Lula. Este próximo 10 de febrero. Dentro de una semana estarán reunidos los presidentes de Brasil y de los Estados Unidos. Siguen los testimonios y el juicio contra García Luna, el exministro mexicano. Los testigos dicen que estaba en los libros del cartel de Sinaloa. ¡Gravísimo lo que está pasando con García Luna! Así no le demos importancia por estos lados. El exministro García Luna subió la tasa de interés de la FED. Bueno, lo de todos los meses desde hace mucho tiempo. Pero subió menos que en los meses anteriores. Subió apenas 25 puntos básicos, como dicen, o el 0 o 25% como ustedes prefieran. Sube poco la tasa de interés de la FED. Se cumplió ayer el funeral de Tyne Nichols. La madre de Tyne Nichols dijo algo que dirían todas las madres. Que no quieren que a nadie le pase lo que le pasó a su hijo, que fue asesinado por 5 hombres de la policía. Que lo molieron a golpes y lo mataron. ¿Qué va a pasar? Están siendo enjuiciados. Y miren esta noticia. Por bailar, una pareja en Irán fue juzgada y condenada a 10 años de cárcel. Por un baile completamente inocente. Vean pues ustedes lo que pasa. Creo que se equivoca Timochenko al querer reescribir la historia a su favor. Es claro que el Estado debe responder a los crímenes de Estado y al terrorismo de Estado. Pero también es verdad que las FARC fueron victimarios y no víctimas. Al tomar las armas llegaron a ser peor que el mal que pretendían enfrentar. Nadie los obligaba a torturar, a secuestrar, a robar, a extorsionar o a narcotraficar. Además, las FARC están en deuda con la paz y con las víctimas. Con la paz porque no aportaron nada adicional al testimonio de las víctimas y por eso la verdad sigue truncada. Y con las víctimas porque no hubo reparación ni moral ni económica. Por lo tanto, pretender que se declare a las FARC como víctimas de esta guerra es faltarle a la verdad y es dilapidar el capital de credibilidad que puedan aún tener. Pues lo que yo quise hoy mostrarle a la prensa es nuestro programa de gobierno y nuestra intención de llegar a la Alcaldía de Medellín. Nosotros hoy le comentamos a sus colegas qué era lo que nosotros queríamos trabajar, por qué queríamos llegar a la Alcaldía y por qué lo queremos hacer. Porque Medellín va mal. Y nosotros lo que queremos es recuperar la ciudad de Medellín, es presentar unas propuestas sociales. Nosotros no queremos más niños ni más familias con hambre. Nosotros no queremos más adultos mayores abandonados, más adultos mayores que no tienen que comer, que no tienen cómo recrearse. Nosotros queremos combatir la corrupción. Yo personalmente he presentado denuncias contra la administración de Daniel Quintero por esos manejos ilícitos en la contratación. Pues hoy amanecemos con otra decisión del gobierno nacional de Gustavo Petro que va a empeorar el problema de la carestía de los ciudadanos y las ciudadanas. Y además de meter el impuesto al consumo en la reforma tributaria, viene otro aumento. Hoy hay otro aumento en la gasolina para superar ya un aumento total de mil pesos por calor. Esto va a seguir empobreciendo a la gente. No es cierto que los consumidores de gasolina sean los más ricos del país. Hay sectores populares y de clase media. Y lo hace obedeciendo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional de hacer ajustes fiscales mediante el aumento de los precios de los combustibles. Otra prueba de la continuidad de este gobierno en políticas que van contra la gente. Y en lugar de revisar la fórmula de los precios de los combustibles, lo que hace es seguir cumpliendo a rajatabla con las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, señor presidente.